El director del Instituto de Medicina Legal dio a conocer las cifras de homicidios durante el mes de mayo y lo que va de junio al cierre de mayo. Los números son muy cercanos al histórico del país. En el mes de mayo de este año, Medicina Legal reporta 401 homicidios. Son 231 más que los reportados en mayo del año pasado. La mayoría cometidos con arma de fuego. Con 401 homicidios en mayo de este año, el promedio diario es de 12.9. La cifra le hace recordar al director de la entidad forense un récord que se dio hace poco más de dos años. El récord histórico es de 413 homicidios en un enero del 2012 y ahorita hemos llegado a 401. Sin embargo, desafortunadamente nos tendemos a acercar muy peligrosamente a ese récord histórico. Esta mañana el Instituto de Medicina Legal hacía entrega del cuerpo del propietario de un microbus del transporte colectivo, quien perdió la vida al ser atacado con arma de fuego en el municipio de San Martín. Esta es solo una de las víctimas de las que Medicina Legal reporta desde el 1 de junio hasta este jueves a las 8 de la mañana. Se han reportado 105 hombres, 14 mujeres asesinadas y una persona que no hemos identificado todavía el sexo hasta las 8 de la mañana de este día, lo que hace un total parcial preliminar, por supuesto, de 120 personas asesinadas en estos días. Durante el reconocimiento de cadáveres del mes de junio, Medicina Legal ha reportado que se han dado algunos problemas en algunos lugares debido a la presencia de miembros de pandillas. Hoy el director dijo que no son problemas mayores, pero que en algunas zonas se han tomado medidas. Lo que ha habido son amenazas de rentas o poner paros, qué van a hacer, qué van ahí, quiénes son, etc. Ese tipo de cosas, pues, pero no es aquello que haya habido una amenaza a muerte, no ha sucedido. Decidimos en conjunto que lo más sano era seguir como hasta ahora, pues, ir sin una protección, digamos, de armas o estas cuestiones, porque la población nos ha identificado como, debe ser como médicos, excepto en sitios casi como puntuales, como el cementerio de Santa Isabel, porque sí, sí ha habido como amenazas muy específicas. Las cifras de homicidio del mes de mayo deberán compararse con la fiscalía y también con la policía. La reunión tripartita para el mes de mayo aún está pendiente, confirmó el director de Medicina Legal. José Eduardo Sánchez para Tele2.